Cleggs ¡Bien! 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 Ahí tengo... Toma flechas, güey. Toma flechas ahí arriba, güey. ¡Oh, fuck! ¡Lasca! 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 ¡No sé qué hacer! ¡Ah! ¡Oh, cierto! ¡No tengo un poquín! ¡No tengo! ¡Ah! Sí, gracias, güey. Seguramente me la lanzaste a mí, güey. Agua. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ah! Y eso que estaba esquivando. ¡Quítate un Mars! Otra vez me va a hacer pensar que es un enemigo, güey. ¡Ya tengo flechas! ¡Ay, pendejo! ¡Checaste ese powerplay, güey! ¡Checaste ese powerplay! ¡No, mames! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Oh, shit! ¡Esto es un poquín poquín! ¡Que ya vale madre! ¡Ah, no! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Está bien! ¡Fuckin! ¡Me hierro! ¡Quítate! ¡Oye, esos son mías! ¡Bye! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Vengan a mí! ¡Fuckin! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te he perdido! ¡Oh! ¡Daniel! ¡Oh! ¡Prendanme! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Namos de Nacos, Omar! ¡Namos de Nacos, güey! ¡Ecuérdate que este powerplay castiga a los Nacos! ¡A ver, venga! ¡Uy, güey! ¡Casi te mato! ¡Chinga! ¿Qué wave estamos, güey? ¿Seis? ¿Seis? ¿Tomo una vida tuya o me espero, güey? ¿Tomo una vida a ti? ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No mames, Willy! ¡Tengo miedo! ¡Ay, no juegues, güey! Por eso no hay cabrón tu fucking movimiento A las seis Ya llegamos a las seis, mínimo ¡Mínimo! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Aparte fue dos por uno, güey! ¡Yo lo pegué al mismo, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Esquivo, amor! ¡Nada, madre! Yo lo maté, pero... ¡Tú te vales tomado, güey! Y es que... ¡Y es que haga! ¡Pero es más fácil esto! ¡Siendo solos ahorita ya, güey! ¡Así que vete! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a calmar! ¡Si quieres tratar de quedarte de ese lado, de ese lado! ¡Vamos a calmarlo! 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 ¡Ay, güey! ¿Qué me mató? ¡Qué güey que aplaste! ¡Ya ves, güey! ¡Ya ves! 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 ¡Tremendo hijo de puta! ¡Es que ya van un buen, güey! ¡Quítate amor! ¡Tu fucking...! ¡Ah, no! ¡Fue su flecha! ¡Aguas, aguas, aguas con la perdida! ¡Aaah! ¡Lo tomé! ¡En el aire! ¡Tenemos dos vidas los dos, eh! ¡Ay, ya ves! ¡Ah, puta madre! ¡No puede ser! ¡Fueron cuatro flechas! ¡Hace culero! ¡Sigue bajando! ¿Alguien lo va a aplastar? ¿O tú o yo, güey? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, qué miedo, güey! ¡Qué miedo! ¡No recuerdas, puto! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Qué me hizo, güey? ¡No, güey! ¡La pierda nadie vivo, güey! ¡Y si pasamos loleadas, güey! ¡Ah! Güey, eso es un... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este acabamos que lo veamos corriendo, güey! ¡Ah! ¡Está muy bueno, güey! ¡Uuuh! ¡Aguas! ¡Chinga! ¡Ah! ¡Ah! Ahora las cosas no rebotan las flechas, como... ...deberían... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Jejeje! ¡Ay, bien, güey! ¡Ah! 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 ¡No más! ¡Perfección, güey! ¡Ah! ¡También la decía! ¡Ah! 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 No puedes quejar, güey. ¡Sí, huyvo! Sigo huyvo para la segunda, güey. ¡Ah! ¡Aguas! ¡Ah! ¡Se pinche, man! ¡Tiene harto! ¡Tiene demasiada presión! ¡Ay, tu mames! ¡Ya! Dos vidas en una, güey. ¡Uy, güey! ¡Ah, si como moríme! ¡La madre! ¡Ahí vas con tus putas flechas, güey! ¡Ya! ¡Ya, me quedo ahí, güey! Estoy harto wey, estoy harto de todo, de la vida, wey. El mundo. ¿Puedo hacer dos webs y morir una sola vez, pero hay un web en los motos? That's fucking awesome, wey. Eso es a lo que yo llamo gameplay de verdad. Gameplay de calidad. Gameplay de alta calidad, wey. Ay, me cae esta pinche puta. No, no, no. Quédate, 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 quédate. ¿Qué pedo? No, eso parece. ¿Puedo hacer parece mal? Qué mal, cómo. Esos weyes rojos atacan bien rápido también. Imagínate un nivel con los dueyes de las alitas, con los diamantes esos, wey. Con las muertes, wey. Con las quemadas que explotan, wey. Ya está, wey, si lo pensaste. Sí, seguramente. Oh, shit, no vi ese, wey. No, no, no. No te lo pones de frente. Campaste, le pones de frente. No, no, no. P�ro. Pero, się zro. No me pones de frente. Perro. Seis. Base, wey. Ya, ya pasamos. Seis. Seis. Aguas. Ahí sí la tragué. No, parece así que sí lo tomaste, ¿no? Pero... No sé. ¡Me caga esta zona! ¡Ah, exacto! ¡Por eso me caga esta zona! ¿Lo mataste solo? No, como si me mando. Estaba disparado. Oye, le compraste una vida, ¿no? ¿No? No. ¡No! Ahí está. Bien, Daniel. Eres un dios, Omar. La última. Eres un dios. Van a salir seis de esos, ¿no? ¡Ay, cabrón! Disparó un chingo. ¡Shit! ¡Son dos! Es un strike, amigo. ¡Shit! Ya está muerto. ¿Verdad que sí, güey? Esa vete a la verga. ¡Ve todo lo que sale al final, güey! Ok. Que quito guardar mi vida. Ok, ok. Necesito no morir. Necesito ganar. ¡Uy! ¡Qué tal van, güey! ¡Chino! ¡Aaah! Me crucificó ese espíritu. Perdón. No tengo la chance. ¡Shit! ¡Aaah! ¡Ay, que tal van a porredar! ¡Ah, que tal van! ¡Oye! ¡Pues que descarga esa estrategia, o qué? Ya nos estamos concentrando man Tienes que empezar a desconcentrarte Tienes que hablar Ya, ya voy Si no, este capitulo no va a ser nada No va a ser nada, solo que fuera un gameplay Agua, la loca La loca La loca La novela de Televisa Y si hay una que se llama La Gata La loca, wey Ya, total Under Rage Wey, si podemos lograr esto mientras hablamos Ya, ya ¿Tienes cuenta que las flechas hacen una trayectoria de spell bien extraña? Si, digo, si, direccionan Hijo de su madre, me quito el fucking la flecha Ah, perra Te hablaste demasiado No, déjame Ah, quito la espada y la pared No, no, no A ver A ver No sé, ven acá los perros, son mirados No mames, no te doy las flechas Y vas a poner una flecha güey Yo no más ve otra, ni siquiera la puedo tomar Dame flechas, me deslasteré a Tuti Te mataron bien duro enfrente de mi No sé ni dónde estoy ¡Aguaaaaaaaaa! ¡Shit! Estoy harto de ese wey ¡Te maté, Gabriel! ¡Por ti! ¡Por la fucking gorda! ¿Qué gorda? ¡Ah, no! ¿Estás muerto? ¡Oh, shit! ¡Shit! Casi caí encima, wey Si no me hubiera suicidado como tres veces en este juego ¡Ah, shit! ¡Está muy perro! Ya llegamos a las siete Como por cuarta vez y sin vidas Esta es la buena No, de hecho tú llegaste por primera vez con dos vidas más Y me suicidí a dos veces, creo ¡Shit! ¡Que la madre! ¡Oh, shit! ¡Uuuu! 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 ¡Lave me flechas! ¡Lave me flechas, desgraciado! ¡Gave me flechas! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Completémé! ¡Quítame! ¡Oh, puta! ¡Me maté! ¡Suscríbete! ¡Quéos, wey! Son muy buenos O sea... ¡Me cagaste, pinche! ¡Ah, madre! Pinche Traits, wey Aquí los Traits no van Jajaja, yo sé, no son muertos No son muertos Yo tengo por quedarme viendo El wey que me ha matado Ah shit, a mi me matas casi a mi wey No wey, yo cuando matas a alguien, la flecha no hace nada No, porque puede ser de las flechas que salen Ah, va a ser 3 weyes seguidos Push una reata Ya no tengo Mi pelina flecha Ay, buenísimo Oh shit, shit, shit Aaaa, que tu te Shit, 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 shit No, no, no No, no No, no No, no, no Yo me apretan mi flecha, dude Que bueno, que esto venía, pues No, 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 no No, no, no Jajajajjajaja ¡Ay dios! No, no No, dejame en paz Ay que derecha de arriba Es el que tienes, es el que tienes Nooo, no dejame en paz ίναι No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.